No me disculpo, tantos obstáculos son ocultos La letra, mi pluma y el papel que traigo en el bulto Sepulto, dono las balas pa' que te entierren Muchas cárceles, bien preparadas pa' que te encierren, ven rebota Todos los sicarios están en cuota, emborrachense Coman bastante y fuman mota, que se va tu vida Años que pasan como las gotas, palaciados en la acera Tirados, figuras, joda Somos el núcleo de una multifaceta Somos la droga de las putas, de la calle la receta Haciendo bestias encima de la loseta Y vendiendo el alma por peseta Con tus compatriotas, vete a las ventas de tres carajos Descarados, intentados, escuelas desamparados No hay pasado, soy presente, futuro y meterle Vente, ven, detente, vente, ponte de frente Que te presenten, que ellas cojan Super Saiyan, me vuelvo rápida Gohan, que se enojan, que se enojen Se meen y que se mojan, que se aflojan Y hasta aflojo, arrojo vivo Soy robo de este lodo, de este todo sin modo Y pato al globo, es la bestia 13 M60, nací en ochenta Después ven treinta y añade del tres Que me representa desde cuenta No son cuentos, inventos, impedimentos Sentimientos, soy ejemplo El centro de este elemento Somos el núcleo de una multifaceta Somos la droga de las putas De la calle, la receta Haciendo bestias encima de la loseta Y vendiendo el alma por peseta Tanto intento, mis inventos Me enfrento, salen contentos Suculentos, deliciosas Las rimas de entendimiento Venticome, que yo traigo Bastante acumulaciones No traiciones, ni timpones Yo quiero que evoluciones Son pollones, porque pues te pospones Tienes cojones, son funciones altas Soy el maestro de las canciones Tradiciones que yo llevo en la sangre Entre mis venas Envenenas, sin sin pena Matanzas, tores gemelas Entre cejas Te meten en bustes En la cabeza Gente tiesa Que nunca se despiertan De la pereza Suelto y presa Vuelven de preso Por par de pesos Sin progreso Hasta muerto Hasta huesos Quieren tus sesos Oye bestia Tu fuerza mala nos llama Los veinticuatro presos Prendelos en llama Cargamos el veneno Que abre alma Te prometo que esta vez Ni su papá Dios lo salva El ingeniero de la letra Bestia trece con 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 la letra Gracias.